¡Vivamos la cultura todos los días! Agenda Cultura Córdoba Viernes 25 a las 18.30 horas Gobernadores por un día En el mes de la niñez, determinados objetos del lugar serán portadores de historias y de identidad cultural en el Salón de los Gobernadores Viernes 25 a las 20 horas Orquesta Académica Juvenil presenta La Música Académica en el Cine Conjunto de ensambles de la Orquesta Académica Juvenil bajo la dirección general del maestro Marcelo Conca en el Auditorio de la UTN Sábado 26 a las 15 horas Cine Distendido SEA Ciclo de cine adaptado para niños con condición del espectro autista en el Centro Cultural Córdoba Más info en cultura.cba.gov.ar Agencia Córdoba Cultura Gobierno de la Provincia de Córdoba